Hey, ¿qué pasó amigos? Esta vez les traigo esto, que ya sabrán que es así que empecemos. Esta es la primera, es una de las mejores que hay, solo buscas lo que buscas, jajaja y sigues mis pasos. Iré atrás a la principal. Les daré un ejemplo, solo síganme. Acá estarán los tipos que hay, para poder leer, en la descripción dejaré como lo podrás hacer. Solo das clic a uno de estos. Acá podrás buscar. Solo escoges como lo hice en el anterior y descargas. Esta es la segunda, es muy buena, también es muy conocida, solo síganme. Esperas, esta es una de las maneras. Esperas unos segundos. Solo das clic allí. O de la otra manera, solo si conoces el nombre del mono, te vas a buscarlo y lo bajas. O también de lo que buscas puedes buscarlo allí. Bueno esta es la tercera. Es muy buena, solo buscas lo que buscas, jajaja ya sea por el nombre del mono, o por el nombre del cuadrito con hojas, jajaja. Solo sígeme. Solo das allí. Si no te vas a la barra de la primera página y lo buscas por el nombre del mono, espero te sirva todo esto. No olvides suscribirte. Comparte. Hasta el próximo vídeo. En la descripción dejaré como leerlos. En la descripción del todo, vamos a ver. La descripción. Ella te ha convertido en un incóndig en un agostoыш singers. También hay 3 cm a seguides más que también. Sé queuder el botanyo junto con los gliscos hermosa. Si no lo que citas. claimo que la sección. No pues me quiza. Pero simplemente un minuto. Gracias por ver el video.